Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un episodio de Tomb Raider, lo primero de todo ahora, gracias por vuestros comentarios, por ver los vídeos, por suscribirse al final. Vamos a ver, teníamos que ir por aquí, nos habíamos quedado aquí para conseguir algunas piezas para este barco. Vale. Sigamos por aquí, por aquí arriba. Vale, cogemos esto. Nos quedamos por aquí. Vale. Nos colocamos aquí. Increíble. Por su vez, parece de principios del siglo XVIII. Vale. Nos ha matado, pero bueno. No sé por qué no se ha colocado. Ahora. ¿Quién coño es? Parece que tienen armas. No lo sé, déjame pensar. No hay nadie que va a dar a sus hijos. Estamos aislados hermanos. ¿Qué coño vamos a hacer? Maldita sea, cállate un pe... ¿Eh? ¡Viva! ¡Viva! Estupendo. Estupendo. Subimos por aquí. Vale, vale, por aquí hay que saltar para acá. Vale. Subimos. Ahora ahí está. Se supone que es eso. Otra vez muerto. ¿Quién coño son? Parece que tienen armas. No lo sé, déjame sentir. ¿Qué narices? O sea, me dice que ahí está y nada. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Vale. Vale. Subimos por aquí. No sé si tenemos que saltar aquí. O por aquí. Muy bien. Ahí está. No, por aquí no, eh. Si el barco me dice ahí está, ahí está. Vale. 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 Esto es lo que buscábamos. A ver si podemos bajar por aquí. A ver si podemos bajar por aquí. Otro menos. Otro menos. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo he escuchado esto, tío? Como el culo, tío. Yo lo estoy escuchando como el culo. Bueno, ahora parece ser que está un poco mejor. Bueno, ahora parece ser que está un poco mejor. Vale. 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 Vale, nos indica que tenemos que... Coño. Ah, vale. Creía que era un enemigo. Yo lo escucho como el culo, gente. Vamos a ver si luego en el vídeo se escuchará bien. Ese es Winner. ¡Jonah! ¡Socorro! 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 ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros. Tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir. Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos. Y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba. Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión. Vale. Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de monedas. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. A veces se escucha bien otras mal, tío. Yo por lo menos no sé cómo saldrá de él. Lara, espera. Toma. Llévate este algo. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Gracias, Jonah. Un arco compuesto. Vale. Estupendo. Hemos cambiado de arco, ¿no? Creo. Hemos cambiado de arco Lo que vamos a hacer es ir por aquí Que teníamos algo No, aquí No No me deja gente Vamos a coger un punto de habilidad, ¿en qué? Todas las entradas de las tumbas debemos ubicarse y serán reveladas en el mato Bueno Y es que no tenemos... Con flechas de napal Flechas de napal Necesito algo más resistente No, esto no... Yo quería que iba de esto, pero que va Creo que tenemos que hacer ahora En cuanto tenga todo esto montado, John y yo sacaremos el motor y podremos arreglarlo Voy a necesitar mis herramientas, hagas lo que hagas, tráeme la aslada Venga, deja de dar vueltas, ve al endurance y tráeme mis herramientas Ah, verdad Ya está Ya está la nueva ubicación por aquí Ahí abajo Ahora aquí cogemos flechas Vale Vale, estupendo ¿Qué tío, qué es? Vale Distinto de supervivencia Había unas minas por aquí, gente, que se podía destruir Vale, Reyes Estoy llegando al endurance ¿Qué necesitas exactamente? Alex Nos tenías preocupados Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas No puedo arreglar la lancha sin ellas Vale, estoy en ello Lara va para allá Es mejor que la esperes Lara No, no, ya lo hago yo Voy a entrar Voy a silenciar la radio Alex ¿Qué estás haciendo? Vale Este tío Esto tío La verdad no sepa qué es Papa sube aquí cogemos esto, esto fuera, llegamos aquí, vale podemos coger por aquí, si, y por ahí abajo también tío, lo mejor hay cosas ¿o ves? Uh, muy arpista, está estirado vale, piezas de arco tenemos algo por aquí ¿se usaba realmente como reposacabezas o era parte de una colección de estatuas más grande? lo investigaré si alguna vez salgo de aquí vale ¿y ahora qué? ha quedado a la vuelta, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Uf! ah no, por aquí, mira vale ahora nos subimos aquí arriba si, nos quedamos por aquí a ver si nos ha olvidado algo y esto es para esto vale 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 Vale. Tirar. Estupendo. Vale, por aquí no podemos ir. Vamos a poner aquí. Aquí. Venga, vamos. Por aquí. Los iremos por el otro lado. A ver que nos prepara. Vale. Eso hay que partirlo con la escopeta, ¿eh, gente? Pues sí que estamos lejos, ¿eh? Vale. Por aquí. Esto por aquí. Está quemado por los bordes. ¿Qué le pasó a tu dueño? La etiqueta tiene un nombre. Milly. Vale. Vale. Prácticamente era para coger eso. Y de aquí nos tiramos a ti. Vale. Vale. Estupendo. Creo que este es una catatomba secreta, tío. Vale. La forma que tiene este hace que sea más cómodo. Es una catatomba, tío, secreta, no sé. Es una catatomba, tío, secreta, no sé. Vale. 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 Creo que estamos yendo marcha atrás, tío. No sé. Vale. 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 What. Donde se han metido los niños. Hay un nombre grabado en la madera. Coco. vale vamos a ver vale, no podemos descansar aquí la crit ennundada la crit está inundada gente y esto vale 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 no se mueve vale 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 ¡Suscríbete! Ah, porque ya lo hemos quitado de ahí, ¿no? Digo yo. No se mueve esto para nada, te dice. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no me voy a tirar porque voy a morir. Cuanto más pegaste ahí, mejor. No, 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 no. Esto está hecho para que tú no llegues a ti. Esto creo que está hecho para que tú lo hagas de una forma. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Uf. Para los huts. Ya no hay electricidad. Ah, vale, vale, vale. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Vale, 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 vale. Pues lo hemos hecho de casualidad, tío. La madre que lo trajo, lo hemos hecho de casualidad, tío. Venga, vámonos. Uf, lo hemos hecho de casualidad, eh, gente. Tenemos que dejar apoyado la electricidad ahí, tío. Madre mía. De casualidad, gente. De casualidad, gente. De casualidad, gente. Aquí podemos partir a lo largo. Aquí no hay nada, en verdad. Ahora hay que tirarte. Vale. Tenemos esto, pero vamos a ir por aquí. Aquí. Por ver. Vale. Vale. Aquí. Vale. Buscamos esto Me peina y me pone su ropa preferida La situación me resulta muy incómoda Y lo que es aún peor No deja de mirarme como si Estuviese mirando su propio reflejo en el espejo Vale, cogemos esto Vamos por aquí Bunker del acantelado Este es el Bunker Gente La cantidad Y este es el Endurance El equipo Esto lo tenemos todo Esto lo tenemos todo Vale, punto de habilidad Aquí Vale Trofeo ganado Chica Listo Esto lo tenemos a 100% Bueno gente, aquí lo vamos a dejar en el Bunker del acantelado Vale A ver Vea el lugar del resto que es Estupendo Vale 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 Estupendo Vea el lugar del resto del Endurance El Endurance Gente Bueno Aquí lo vamos a dejar Gracias por ver los videos Gracias por vuestros comentarios Yo pido ese canal Hasta luego Gracias por ver el video